Hola gente bienvenidos al capítulo número 2 de este intento de vlog que estoy haciendo durante la cuarentena no sé si se va a mantener espero que sí hoy les voy a hablar sobre los do it yourself que estoy haciendo todo comenzó un día que desperté y dije quiero pintar la casa yo nunca he pintado nada así con suerte tomo una hoja y unos lápices de madera y pintó pésimo se me conocen porque pinto mal y para comenzar este proyecto dije y si me meta es pintar la casa voy a partir con algo pequeño así que comencé con la mesa de las plantas esta mesa era negra horrible tenía marcas de agua y fui al lugar más cercano para comprar herramientas porque no tengo ninguna y compré lijas y unas maderas unas pinturas blancas y turquesa primero elige la superficie les di unas cabas de manos de pintura blanca para que no costara tanto que tomara el color que realmente quería y el turquesa fue el color final se combina con los muebles que tengo no con los muebles con los cojines que tengo en el living bueno aquí está la mesa que pinté son todos tomates y estas plantas para los gatos pero no sé si resultan las plantas pero la mesa quedó bastante bien este es el segundo mueble que pinté es un librero era de color café lo pinté blanco porque todos mis muebles eran café así estoy tratando de que cambie le puse unas luces led por atrás así que de noche se ve muy bonito le da otro toque a la habitación y tengo este mueble también pero no creo que lo pinten yo creo que lo voy a mantener como está atrevanse lo pinté con brocha lo tuve que lijar al principio y me demoré harto porque lo pinté por un lado después lo di vuelta para pintar las partes de arriba lo he pintado por todos lados este es uno de los últimos muebles que pinté es mi escritorio y como todos los muebles que le mostré antes también era café lo pinté con spray en la superficie de cerras olu después se los voy a mostrar para que quede como liso queda como si estuviese con melamina y lo pinté con menta en los cajones eso lo pinte con brocha y mantuve el negro de las patas lo último que pinté fue esto el escritorio blanco porque era café también lo pinté con spray y brocha y también hice esta pequeña base para la impresora y funciona bastante bien las paredes también eran de otro color eran como un beige medio damasco y las pintamos celeste no se nota mucho acá pero es un celeste bien clarito lo otro que pintamos fue este espejo era negro y lo dejamos dorado como yo combinaba más con las luces que había así que le da otro toque a este rincuocito que tenemos bueno gente estaba editando el vídeo y me di cuenta que no me despedí así que espero que le haya gustado y que se motiven también a pintar y hacer lo que crean necesario para su casa y para su salud mental en este tiempo de encierro espero que se suscriban y le den like al vídeo nos vemos en el próximo chao